Bueno, nos metemos a lo suyo. ¿Vas a responder preguntas, doctor? Hay preguntas que han llegado a nuestro... Bueno, dale nomás. Doctor, primer pregunta para usted. Me coloqué el implante anticonceptivo hace un año y aumenté mucho de peso. ¿Se debe al implante? ¿Qué sería el implante? ¿Es eso que se pone bajo la piel? Como un granito de arroz ese. Un fósforito, como un fósforo que se coloca en el antebrazo, que es una carga hormonal programada, que tiene una duración de tres años. Es, digamos, el mismo efecto que los dispositivos que tienen carga hormonal, los dispositivos intrauterinos que tienen carga hormonal. Si la señora lee los efectos secundarios que pueden tener estos dispositivos, está el aumento de peso. Está el aumento de peso. ¿Es frecuente? No, es infrecuente. ¿Es elevado el aumento de peso? No, tampoco. Se dice que promedio en los tres años puede aumentar unos dos, tres kilos. Pero ahí uno ha tenido pacientes, no con el dispositivo este, con el implante, sino con los dispositivos intrauterinos. Uno ha tenido pacientes que como única causa nueva tenía la colocación de este dispositivo y hayan aumentado en pocos meses muchos kilos. Muchos kilos. Como que si hubiera una, digamos, una cuestión innata de esa paciente, que este tipo de dispositivo hormonal le produce un desequilibrio endócrino y se produce este aumento de peso. Sí, puede estar en cuenta. Pero, debe tenerlo en cuenta. Pero, ajuste la dieta antes de retirarlo, a ver si puede solucionar. Ahora, consúltalo con su ginecólogo y a lo mejor él la va a derivar al endocrinólogo. Muy bien, vamos a la otra preguntita. Doctor, mi hija tiene 14 años y hace 6 meses que no menstrua. Ella aumentó mucho de peso, le crecieron sus pechos y tiene uno más grande que el otro. ¿No es normal eso? Digamos, no es normal. Cuando a uno, digamos, yo voy a decir cuestiones generales, no específicamente de este caso. Sí, sí, porque no lo conoce. No lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, si a uno le dicen que una chica de 14 años, que venía menstruando regularmente, hace 6 meses que no menstrua, aumentó de peso, le crecieron los pechos, lo primero que hay que descartar es un embarazo. Lo primero. Lo primero. Lo primero que hay que descartar es un embarazo. Y después, bueno, uno se toma el tiempo para estudiar las otras cosas. ¿Hay algunos problemas que puedan ocasionar esto que refiere la señora? Que aumenten de peso, que le aumente de tamaño el pecho, de que no menstrué. Sí, hay varios problemas. O sea, amerita una consulta. Dejando de lado de que puede ser un embarazo, ¿qué otras cosas pueden ser? Bueno, puede ser un problema de tiroides que produzca esto. Hay un síndrome que se llama de amenorrea galactorrea. ¿Qué es lo que se presenta en este síndrome? Falta de menstruación y secreción láctea. Hay un aumento de la prolactina que produce que esta mujer no ovule, no menstrúe y se produzca un estímulo de la glándula mamaria con producción láctea. En lo que ella dice que aumentó de tamaño el pecho y uno aumentó más que el otro, esto es una cuestión, en general las mujeres tienen siempre una mama un poquito más grande que la otra. Entonces cuando aumentan de peso, cuando hay un crecimiento de la mamá, se nota más. Entonces, tiene que hacerla ver, digamos, tiene 14 años, esto se puede solucionar, a lo mejor, reitero, es un problema de tiroides, es un problema de prolactina, es un problema hormonal de cualquier naturaleza, que hay que verla a la paciente. Dejando de lado este caso que presenta la señora, a mí me consultan por esto, yo descarto un embarazo, primero descarto un embarazo y después me tomo el tiempo para estudiar todos estos problemas. Cualquiera de los problemas tiene solución. Bárbara. Bueno, eso es bueno. No sé si tenemos otra preguntita. A ver si, doctor, me encuentro preocupada, ya que después de tener a mi hijo, se me ligaron las trompas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se ligaron? También, esto es una pregunta que no sabemos por qué fue la ligadura de trompas, seguramente fue en la cesárea que le hicieron en ese momento, se produjo el nacimiento y produjeron la ligadura de trompas. Cuando a uno le cuentan este caso, uno dice, debe haber sido un embarazo con muchos problemas, debe haber sido un embarazo muy tormentoso, con muchos problemas, una paciente con una diabetes muy fuera de control o con alguna cardiopatía o con algún problema de tensión importante. No nos dice tampoco si es el primer embarazo o tiene otros embarazos. Una vez producida la ligadura de trompas, sea cualquiera el motivo por el cual se realizó esta ligadura de trompas, bueno, algunos le van a decir, si usted quiere, se pueden desligar las trompas, se puede hacer una microcirugía para desligar las trompas. Hoy por hoy, en una paciente que tiene una ligadura de trompas y que tiene deseo nuevamente de embarazarse, uno a lo mejor tendría que recomendarle algún método de fertilización asistida, no meterse en el tema de hacer una cirugía para recanalizar las trompas, pudiendo hacer una, si ella no tiene ningún tipo de patología, el único problema es que tiene la obstrucción tubaria por esta ligadura, uno puede hacer con muchas probabilidades de éxitos algún método de fertilización asistida. Claro. Pero lo primero que se debe descartar en este caso, que no sea una patología importante, por lo cual le ligaron las trompas y que tiene riesgo de un nuevo embarazo. Esto es lo primero, o sea, consultar nuevamente a un especialista. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Hemos respondido a las preguntas de nuestros televidentes.